Con la convicción de que estas elecciones tienen un significado especial debido a que son elegidos los representantes del pueblo a las asambleas municipales del Poder Popular, los habitantes del plan turquino Granmen se acudieron desde horas bien tempranas a las urnas. En cada momento primó la certeza de elegir a la persona con mejores cualidades y capacidad de liderazgo. Porque el delegado es quien lleva el control en sí de la zona, quien conoce todos los problemas de la zona, quien le falta un techo, quien le falta un piso, quien está enfermo y se puede ayudar con una ambulancia. Personas que durante ese tiempo van a atender las necesidades del pueblo, de nosotros, de las masas. En Granmas se habilitaron 443 colegios electorales en la zona del plan turquino para elegir a los delegados a la asamblea municipal en las más de 170 circunscripciones existentes en las serranías. Allí los pobladores de las zonas montañosas de este suroriental territorio protagonizaron otra jornada de derecho y participación ciudadana. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.